Los enemigos de Trump se destruyen por sus actos. Cada actor cumple su papel. Y sus delitos son expuestos. Y sus delitos son expuestos. Nos encontramos con usted para debatir los eventos y noticias del acontecer del país y el mundo. Te invitamos a analizar con nosotros cada detalle de nuestra vida diaria. Economía, sociedad, política, educación y mucho más. Súmate a nuestros canales. Elinio 67 y Alieski Rodríguez Tepe. Y tenemos que sacarlo todo. Buenas noches, mi querida. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Yo muy bien. Gracias. Muchísimas gracias, señores. Gracias por estar ahí, por acompañarnos, por seguirnos, por querer estar despiertos. Sobre todas las cosas, por confiar en nosotros. Aquí estamos como cada tarde y cada noche para darle los análisis de noticias. Y Alieski, tú tienes a alguien por ahí, me parece que... No se me puede olvidar. Sí, dos personas que hay que nombrar por aquí. Víctor Gómez y Maricel Gómez desde Luisiana y son costaricenses. Nos están mandando un saludo y muchísimas gracias por acompañarnos cada día, cada tarde y cada noche. Y las personas de aquí arriba... Son Berta Otilia Ortiz de Maryland, Salvador. Son de El Salvador. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí. Y viniendo de estos estados que... Bueno, estos estados no son muy problemáticos, que digamos. Pero... Ni caso ni se menciona. No, de hecho, ninguno se menciona. Bueno, Luciana sí, Luciana sí. Bueno, nada. Igualmente, muchísimas gracias a las personas del chat, a todos esos moderadores, como siempre. Muchísimas gracias por ese trabajo inmenso que hacen de cuidar ese chat nuestro cada día, cada tarde, cada noche. Y a usted por seguirnos, por estar aquí. Y si usted llegó aquí, así, de fly, y no entiende nada, espere un poquito. Espere un poquito, tranquilo. Suscríbase al canal. ¿No tiene una cuenta? Créela. ¿Usted sabe por qué? Porque mañana desaparecemos por una razón o la otra y usted no tiene manera de cómo seguirnos. No nos puede encontrar. Ahí también está nuestro grupo Con Permiso, que aparece en Telegram. No sabe qué cosa es Telegram. Es una aplicación parecida a WhatsApp o una aplicación de mensajería. Usted se la descarga, se llama Telegram, termina en M. Y después busca Con Permiso, con una pequeña factografía, porque es así el sistema. Y lo agrupó de esa manera, con una N, Con Permiso. Y nos puede encontrar ahí. Estamos de vez en cuando subimos algún tipo de noticias, cuando creemos que son muy, pero muy relevantes. Y por otra parte, nuestra página web, señores, whatusnews.com, que esa es nuestra página, señores, que está por aquí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sí, señores. Y una de las cosas que quería, porque en la tarde nos quedamos, y bueno, ahora se los voy a mencionar, les prometí en la tarde que les iba a hablar de un tema ahora en la noche. Y es que se ha hablado mucho de lo que se dio mucho a Bosma en el día de hoy, de que había empezado a funcionar uno de los tramos del Sky del aeropuerto. Y bueno, se da mucho de esto, pero no se habla de los defectos del aeropuerto, no se habla de los problemas que ha habido alrededor de toda esta situación catastrófica que tiene Miami en estos momentos. Miami Day, los que tienen que ver con esto. Y se empiezan a repartir las culpas, a ver quién tiene que ver con lo del aeropuerto. Y la pregunta que yo le hago, y bueno, en la mañana le mandaba algo a Nelson, aunque no se leyó completo, quería decírselo completamente, y es, señores, cada persona en los Estados Unidos, en Miami Day, que tenga un negocio, todos los años tiene que hacer una inspección si usted tiene un elevador. Si usted es dueño de un edificio que tiene un elevador, usted tiene que hacer todos los años una inspección. Porque no es la inspección solamente, el elevador está limpio, ahora son las inspecciones debajo, arriba, en las paredes, en las puertas, todos los años. Igual que se la hace al extintor de fuego, usted se lo tiene que hacer todos los años y poner una tarjetica o en el elevador se pone un cuadrito. ¿Pero quién manda a los inspectores? Ahora es donde voy. El problema es que si el inspector le toma a usted que tiene un problema, usted tiene 90 días para solucionar el problema del elevador. Así está estipulado. Porque se puede caer a alguien, porque alguien puede quedarse trabado, porque puede pasar algo y quedarse alguien trabado con problemas del corazón, se puede hasta morir. Ahora, ¿qué sucedió con los elevadores y qué ha sucedido con los elevadores y las escaleras rodantes del aeropuerto? No se inspecciona aproximadamente, creo que del año 2012. Por ahí andaban papelitos que decían 2012, 2016, 2000 no sé cuánto. Señores, si el aeropuerto se está manejando de esa manera, imagínense ustedes el resto de la economía. Pero hay que estar claro, y voy a tirarle un salve de alguna manera a Daniela Levín Cava. Esto no viene de los cuatro años de Levín Cava. De hecho, no son cuatro, son tres y tanto. Miren para que ustedes vean. Aquí han habido republicanos, han habido demócratas, demócratas y todo tipo de personajes. Nadie se encargaba del aeropuerto. Bueno, siempre eso nos ha dicho. O sea, había un personaje que se encargaba del aeropuerto que lo detectara dominado, dominaba todo y ahora tiene un puesto más alto todavía. Se nos ha dicho siempre, el aeropuerto, no es solamente el aeropuerto de Miami, todos los aeropuertos son autosustentables, señores. Claro que sí. Por la cantidad de dinero que generan. Ahora, hay que sacarle dinero al contribuyente una vez más para fortalecer todo este equipamiento del aeropuerto, elevadores, escaleras rodantes, pisos, techos, cielos rasos, insolaciones, vidrios rotos. Esto de verdad hay que sacárselo al contribuyente. No. ¿Y para dónde va el dinero del aeropuerto? Exacto. A los bolsillos de alguna persona. Porque es aeropuerto y puerto en conjunto. En mi opinión, esto es lo que parece, señores. Uno de los puertos más concurridos tiene ahí a los cruceros que salen desde aquí. ¿Qué pasa con esto, señores? ¿Qué es lo que está sucediendo en estos dos lugares? Hace falta, miren, si a Donald Trump lo están culpando por algo que pasó hace cuatro años, ¿por qué no sacar a colación también todos los que pasaron por ese trabajo? 12 años. Han incumplido con todo esto. Vamos entonces, señores, a la primera. Vamos a hacer un segacito y regresamos enseguida. Y dice por aquí. El lawfare contra John Eastman, que es un abogado de Donald Trump, igual que Jair Cribe, presagia el destino de todo abogado de derecha que no defienda a sus colegas perseguidos de lawfare against John Eastman and Jair Cribe. ¿Y qué pasa? Les voy a explicar rápidamente. Si ahora las personas, como suele ocurrir, y del mismo caso que estábamos hablando hace un momentico, si suele ocurrir que usted se hace el de la vista gorda, ese no es mi tema, no me importa, ese no es el ángulo mío, yo no tengo nada que ver con esto. Esto es un abogado que tiene que ver con Trump, no conmigo. Señores, en el caso de estas dos personas se está abriendo las puertas, se abren las puertas totalmente para este caso se haga como una especie de base para acusar al resto de las personas. Si el régimen del dormido se puede resumir en una sola palabra sería, bueno, ninguna administración, perdón, ninguna administración presidencial en la historia de Estados Unidos observó jamás un asalto tan atroz a las libertades civiles y de Estado de Derecho, especialmente debido, perdón, constitucional, perdón, y la presunción de inocencia como el que está ocurriendo hoy bajo Biden y su Departamento de Justicia Armado. ¿Qué sería? Bueno, presumirlo con una palabra, corrupción. Donald Trump es, por supuesto, el rehén político número uno del sistema de justicia armado y su martirio blanco a manos de un sistema de justicia profundamente subvertido en este país ha galvanizado a su base y a sus compatriotas a niveles que sobrepasan cualquier momento desde que asumió por primera vez. Entró en la política en 2015, dice por ahí, y en la tarde se lo decíamos también, el problema no es ese, el problema serio con este caso es, señores, que si nadie, que tiene que ver dentro del bar de abobado, protesta por lo que le está ocurriendo a estas dos personas que le están imposibilitando ganarse su vida y que pudieran caer en algún delito por no cumplir con lo que tienen que cubrir de sus gastos, con lo que tienen que pagar porque no tienen cómo ganarse la vida. Ellos no son traidores, ellos no están bajo la ley fisa, ¿por qué no nos permiten trabajar? ¿Por qué no permiten que esta gente se gane en su existencia? Bueno, pues simplemente esto le puede pasar a cualquiera porque se crea un precedente futuro. Yo les diría a todos los abogados que andan por ahí que reclamen sobre este caso, sea usted demócrata, sea usted independiente, sea usted republicano, sea usted retirado, sea usted todavía ejerciendo o quiera ejercer, piense en lo que nos espera en el futuro, señores. Bueno, este es el tema y lo estaba buscando incluso, Amelia, de dónde venía, de dónde viene esta frase, que la hemos usado muchísimo por aquí, donde dice esto exactamente. Vi caer a los cristianos y no hice nada, vi caer a los musulmanes y no hice nada, hasta que llegó el momento en que caí yo y no quedaba nadie para hacer algo por mí. Esta reflexión se inspira en las famosas palabras de Martin Neumoral sobre la inacción frente a las injusticias adaptadas para enfatizar la importancia de la solidaridad y la acción ante la opresión, sin importar a quién afecta. Así es, señores. Y si hoy en día, como bien decía Amelia, si hoy en día las personas que quedan con moralidades de una manera u otra no toman acciones y hacen algo con respecto a lo que está sucediendo hoy, señores, ¿qué va a suceder más adelante? ¿Los abogados de derecha no podrán hacer nada en ningún momento? Nada de nada. Y vamos entonces a algo más. Es Alan Dershowitz, otro abogado que está diciendo abusivo. Alan Dershowitz y Gerger Herrick dicen que Jack Smith utiliza tácticas de intimidación contra el juez de Trump. Vamos a ver. El destacado abogado Alan Dershowitz y el analista legal de Fox News, Greg Herrick, dijeron el viernes que el fiscal especial Jack Smith está utilizando tácticas de intimidación contra la jueza del Distrito de los Estados Unidos, Hailey Cannon. Cannon, designada por Trump, rechazó un esfuerzo de los abogados del expresidente Donald Trump para que se desestimaran los cargos en el caso de documentos clasificados de Trump en virtud de la ley de registro presidencial. Pero también reprendió a Smith por su tono en los documentos que presentó antes de su fallo. Herrick señaló que Smith había utilizado tácticas matones en casos anteriores. Ya sabemos de dónde viene él, ¿no? ¿Qué cosas son los casos anteriores? Ha criticado a los acusados solo para ser reprendido y revocado y ahora está aplicando las mismas tácticas de intimidación con el juez Cannon. ¿Acaso no les contamos esta historia nosotros antes? Dijo Herrick al presentador de Fox Business, Larry Calder. Un ex funcionario de la administración Trump le exigió que aceptara su versión de las instrucciones propuestas para el jurado excluyendo la principal defensa de Trump, la ley de registro presidencial, y llegó incluso a intentar que él expulsaran del caso si no capitulaba. Y esto, si se planta como algo establecido dentro de las normas jurídicas, que yo creo que ya se habían plantado y lo que estamos aquí nada más que es viéndolo, ¿terminaría el caso cómo? Bueno, terminaría que ningún abogado puede ejercer, y al final los abogados de verdad, no los vendidos, no los de Central Casting, estarían sin poder ejercer bajo ningún concepto, porque si usted no se alinea con los de izquierda, usted no va a poder ejercer nunca. Y dice Donald Trump, el caso absolutamente estúpido de Manhattan. El lunes 15 de abril el presidente Donald Trump se convertirá en el primer expresidente y el primer candidato presidencial importante en la historia de Estados Unidos en enfrentar un juicio penal. Esto no solo no tiene precedentes, sino que está sucediendo en uno de los casos penales más débiles de los últimos tiempos. La oficina del fiscal del Distrito de Manhattan buscó alguna forma de acusar al expresidente del 2017. La investigación se centró en la vida personal y empresarial del presidente Trump, y decidieron acusar al presidente de 34 delitos graves por la falta de delitos graves de su abogado Michael Cohen en un reclamo molesto. El caso es tan débil que The New York Times y The Washington Post reconocieron que es exagerado. El New York Times informó, el caso contra el presidente se basa en una teoría jurídica no probada y, por tanto, arriesgada, que implica una compleja interacción de leyes. Mientras tanto, The Washington Post escribió que la fiscalía dejó a algunos expertos legales rascándose la cabeza, ya que lo describen como un caso inusual. De hecho, es inusual. El fiscal del Distrito de Manhattan, financiado por Soros, Alvin Bragg, dice que el presidente Trump falsificó repetida y fraudulentamente registros comerciales de Nueva York para ocultar delitos que ocultan información perjudicial al público votante durante las elecciones presidenciales del 2016. La acusación de Bragg, sin embargo, demuestra que se trata de una acusación falsa del fiscal del Distrito. Los 34 cargos de falsificación de registros comerciales supuestamente ocurrieron en el 2017, mucho después de las elecciones presidenciales y cuando el presidente Trump ya estaba en el cargo. Entonces, ¿cómo exactamente intentó el presidente Trump ocultar a todos información dañina al público votante durante las elecciones presidenciales del 2016? Señores, esto, honestamente, como lo describen ahí, es un caso estúpido. Se habla de anudar este caso, señores, y de hecho creemos que este caso va a llegar a juicio. De hecho, este próximo lunes empieza. Este juicio va a ser un largo juicio donde se van a presentar todas las partes. Pero como bien decía al principio este artículo, se necesita encadenar muchas leyes y cuando una de esas eslabones de esa cadena se rompe, ya se rompió todo el caso. Esto es como los fenicios. Más o menos. Todos los casos de aquí se van a desmoronar uno tras otro porque fueron. A ver, apareció uno de estos grandes magnates que podemos pensar que puede magnate. No, porque este no es un magnate. Puede pensar. Podemos pensar que sea Obama. Obama empujó a todos. Bueno, no era, pero ahora es un magnate. Sí, ahora sí. Obama empujó a todos estos fiscales pagados por SOR por la izquierda radical. Los empujó afuera a buscar casos en contra de Donald Trump para tratar de frenar y enseñarnos a nosotros, al público, lo que ha estado sucediendo a lo largo de la de nuestra vida en este país y creo que el mundo. Así que vamos a ver cómo se desarrolla todo esto. Vamos a un comercial primero y sentémonos porque de esto viene, mire, muchísimo más. No así? Así es. En el sur de la Florida hay gran preocupación por la calidad del agua. El agua de la llave que se consume aquí en Estados Unidos podría ser la causa de más de 100.000 casos de cáncer. Imagina un mundo con agua pura desde tu grifo. La realidad es que nuestra agua puede contener contaminantes dañinos. En AquaClean informamos sobre la calidad de tu agua y los riesgos para la salud por químicos como cloro, cloraminas, pifas, metales pesados, entre otros. Estos pueden aumentar el riesgo de varias enfermedades, incluyendo cáncer, diabetes y problemas cardíacos. Las investigaciones resaltan la preocupación por los pifas en el agua, lo que destaca la urgencia de garantizar agua potable, limpia y segura. AquaClean, con 75 años de experiencia, se compromete a ofrecer sistemas de purificación de agua efectivos. Visitamos tu hogar, analizamos tu agua gratuitamente y proporcionamos resultados instantáneos. Nuestros equipos eliminan eficazmente los contaminantes a través de varias etapas, incluyendo ósmosis inversa y agua alcalina, los métodos más efectivos para purificar el agua. A pesar de los desafíos económicos, ofrecemos opciones de financiamiento flexibles y ahorros a largo plazo. Cuida tu salud y la de tu familia. Contáctenos hoy para programar tu prueba de agua gratuita en casa y descubre la verdadera calidad de tu agua. Llámenos hoy al 305-542-1524. Dice por aquí, el juez de la Corte de Apelaciones de Nueva York rechaza el intento de Trump de rechazar el juicio de los médicos de Elvin Bragg mientras apela la orden de silencio. Másate que se trata de esto, estoy un poco equivocado. La jueza de la Corte de Apelaciones de Nueva York, Cynthia Kean, rechazó un intento del equipo Donald Trump de retrasar el inicio del caso de documentos comerciales falsificados de Elvin Bragg. Mientras lucha contra una orden de silencio que le impuso el juez Juan Merchan. Los abogados de Trump habían tratado de retrasar el juicio que comenzará el 15 de abril hasta que un panel de jueces de la Corte de Apelaciones en pleno juicio escucharan los argumentos sobre el levantamiento o modificación de una orden de silencio impuesta a Trump en el caso según Asocia Express. Los abogados de Trump habían argumentado que la orden de silencio es una restricción previa inconstitucional a los derechos de libertad de expresión del presunto candidato republicano para el 24. Presunto. No, 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 esa palabra es el presunto. Mientras está haciendo campaña. Los daños de la primera enmienda que surgen de esta orden de silencio en este momento son irreparables, dijo Emil Powell, abogado de Trump en una audiencia de emergencia el martes. Steve Wood, jefe de apelación de la oficina del fiscal del distrito de Manhattan, dijo que había un interés público en proteger la integridad del juicio. Hablando sobre las declaraciones de Trump, Wood dijo, esto no es un debate político, son insultos. La orden de silencio emitida por Melchand se amplió la semana pasada para incluir a su familia. Y ya en la tarde habíamos dicho que justamente este juez federal que da este tipo de opiniones en contra de Donald Trump, diciendo que Donald Trump está haciendo un debate político y entonces que no se está defendiendo, pues ustedes vieron que alguien le está haciendo una demanda también a él por eso, pero en realidad ha sido un movimiento en el cual vamos a censurar a esta persona, no puede hablar en público, pero nosotros podemos decir todo lo que querramos. Eso no hay ningún tipo de problema. El tribunal de apelaciones rechaza la solicitud de última hora de Trump para retrasar el juicio por el pago de silencio de Stormy de New York. Un juez de la Corte de Apelaciones de Nueva York rechaza el martes el intento de última hora de Trump de retrasar el juicio por el dinero secreto de Stormy Daniel que comenzará el 15 de abril. El fallo del martes se produce un día después de que otro juez de la Corte de Apelaciones de Nueva York rechazara la solicitud de Trump de retrasar el juicio por un argumento separado. O sea, estamos hablando de dos casos separados en los cuales los dos dijeron, no, tienes que participar, no sé cómo va a participar en los dos el mismo día, ¿no? Tienes que participar en los dos casos y, o sea, es como para dividir fuerza para que sus abogados no puedan presentarse porque el abogado está en este caso o está en este caso. Por tanto, él tendría que contratar otro grupo o tuvo que contratar otro grupo de abogados y eso es una manera de desfalcarlo. Tuvo que contratar otro grupo de abogados para en el mismo día hacer los dos juicios. Porque si usted tiene un equipo de abogados que se va a dedicar a este caso, después ese mismo equipo se dedica al otro. ¿Pero qué hicieron ellos? Le pusieron los dos. Si esto no es interferencia electoral y esquina personal. Claro, también pueden usar un bufete grande. No, pero te estás pagando más. O sea, estás pagando más servicios. No es lo mismo pagar para que te le echen aire a una goma que pagar para que te le echen a las cuatro. Pero lo que no contaron, con lo que no contaron en ningún momento, es que la bolsa de valores de los Estados Unidos a valorar tanto el dinero que tenía Donald Trump, bueno, creando toda esta nueva red social que es True Social. Y hoy en día es 6.2 billones más rico. Que lo que era cuando empezaron. Y déjeme decirle, aunque no ustedes no lo crean, los medios de comunicación y la izquierda radical han hecho y han cooperado con que Donald Trump cada día sea más mirado en el mundo entero y más rico. Es propaganda política y económica no pagada. No, no, esto es señores. Él no la está pagando y ellos solo la están haciendo. En cada párrafo, cada oración de este mundo, hoy en día, donde no se incluya la palabra Trump, Trump tenía pelo por eso. Si tenía pelo, tenía pios. Y el pio era de Trump. Así es, señores. Hoy Trump está en boca de cada una de las personas de este mundo. Árabes, musulmanes. Todo el mundo. Todos. Y quiero decirles que muchos están reclamando la asistencia de él como líder de los Estados Unidos para que se represente como líder mundial. Y dice por aquí, la amenazan con cargos de perjurio y le piden recusarse. ¡Wow! ¿Quién es esto? ¡Ay! Mírala aquí. Fanny Weiss. La queridísima Fanny, Amelia. ¡Qué barbaridad! Fanny Weiss ha vuelto a ser objeto de atención, esta vez por Harrison Floyd, una de los acusados en el caso Rico, que Willis ha abierto contratón. Ya tenemos pruebas concretas. Fanny mintió en su testimonio. Es hora de recusarse en el caso. Y Elija Scharfett lo está analizando. Ayer recuerden que le pusimos un video en el cual él decía yo creo que debería haber algún tipo de problema con esto porque esta mujer está cometiendo un delito detrás de otro. Y obviamente que sí está cometiendo un delito detrás de otro porque no solo contrató a alguien que no debía, no solo era su amante, no solo mintió en cuanto a fechas, no solo mintió en cuanto a muy cosas, sino que ha mentido incluso en cuanto a lo que le ha hecho al resto de los acusados. Pero la cuestión más grave en este caso de Floyd, de este negro, porque él es negro, señores. Sí, aunque ella lo trata como blanco. Aunque ella lo trata como blanco, supremacista blanco. Es el caso de esta llamada que ella grabó donde no pidió el consentimiento de ambas partes. Y en Maryland eso es un delito. Señores, no lo hizo. Y incumplió en tantas cosas, incurrió en tantos cargos que le caben cinco años. Le están pidiendo que se recuse nada más. Esto es una negociación. Es una altimaña, señores. No, es normal que las cortes hacen este tipo de cosas. El abogado defensor del señor Floyd le está diciendo recúsese y nada más. No le vamos a poner cargo, pero recúsese. Váyase. Ah, no lo hace. Vamos a ponerle cargo. Y es de cinco, cinco años y diez mil dólares de multa. Pero incurrió en más cargos. Pueden caerle hasta diez años de prisión. Imagínense ella, una fiscal con diez años de prisión. Imagínense donde hay el condado de Fulton. ¿Qué le va a pasar a una señora como ella? Dice más problemas para Fanny Will, fiscal que odia a Trump y que enfrenta una nueva demanda. Este es el caso. Y aquí está. Fanny Will simplemente no puede permanecer fuera de los tribunales. Una señal segura de que firmó un cheque sin fondo. En medio de todos sus problemas legales y profesionales actuales, la fiscal de distrito del condado de Fulton se enfrenta ahora a una nueva demanda que podría sacarla del caso. Como mínimo, empañará aún más su reputación. Harrison Floyd, uno de los coacusados, y este es el caso del caso rico, falso, en el cual el hombre está ahora reclamándole a ella por el caso y por lo que hizo a raíz del caso. Y sus palabras y acciones demuestran constantemente un audio hacia los blancos y la necesidad de defender la cuestión de la raza. Y este es precisamente el punto donde se le volvió a ella todo. Sí, la está atacando fuertemente con esta cantidad. Porque ella está diciendo, este hombre es un supremacista. El hombre no lo es. El hombre es un hombre de la raza negra también, igual que ella. Y qué pasa, que ella está creando un caso donde no lo hay. O sea, está jugando con las palabras del derecho social de los negros para simplemente acusar a alguien de lo que no es. Y esto podría ser muy largo. Ese empleado de Howard Stern, que odia a Trump y tiene fobia a los gérmenes, es arrestado después de golpear a un hombre varias veces en la cara durante una transmisión en vivo mientras conducía. Vamos a ver qué estamos diciendo. Este artículo contiene descripciones de abuso físico violento que pueden resultar perturbadoras para algunas lectores. Según los informes, Elisa Jordana, ex escritora del programa de Howard Stern, fue arrestada luego de un violento altercado transmitido en vivo con su novio conocido solo como Scorro. Debería ser el zorro, pero ahí le agregaron más. Las angustiosas imágenes que se volvieron virales el lunes por la noche muestran a Jordana involucrada en un acalorado intercambio que desemboca en violencia física. La transmisión en vivo inicialmente pretendía ser un blog personal, pero dio un giro alarmante cuando los espectadores presenciaron al ex empleado de Stern golpear al hombre varias veces en la cara mientras conducía. El hombre finalmente obligó a Jordana a salir del vehículo momentos antes de que la transmisión en vivo se cortara abruptamente. La transmisión en vivo de dos horas comenzó con Jordana revelando que había descubierto que Scorro la estaba engañando con una mujer llamada Sara. Jordana afirmó que se enteró de la infidelidad durante una sesión de terapia de pareja luego de obtener acceso al teléfono del señor que estaba al lado. La situación había llegado a tal punto que el hombre contactó a la policía. Su llegada, Jordana supuestamente devolvió el teléfono y las llaves de su pareja. A pesar de presenciar el intento de esta bloguera de golpear a su pareja, los oficiales en el lugar permitieron que la pareja se fueran juntas en su vehículo. Esto, la verdad, que es donde le mete... Agárrate la película. Agárrate la peluca. Sí, agárrate la peluca y la película también porque esto fue una película, me parece a mí. Deja ver si está aquí la película. Ah, ya la quitaron también. Sí, porque... No, y no lo pongan, no sé que no me voy a escuchar por eso. No, ya saben. Y entre otras cosas, señores, también hubo una otra bloguera, otra de estas influencers, como le gusta llamarse, que también ha sido arrestada, creo que fue aquí en la Florida, por algunos cargos bastante graves en este mes que tiene que ver con la concientización también del abuso sexual infantil. En la foto, destacado abogado de Las Vegas y su esposa asesinados por su ex suegro, quien luego se suicidó con un arma en una audiencia de custodia de menores en una oficina legal. Wow. Un destacado abogado de Las Vegas se encontraba entre las dos personas asesinadas a tiros en un despacho de abogados el lunes. Dennis Prince y su esposa, Ashley Prince, fueron asesinados dentro de las oficinas de Prince Law Group en Summerlin cuando otro abogado abrió fuego durante una declaración antes de dispararse a sí mismo. Robert Eagle, ex socio legal de Dennis Prince, lo describió como abogado litigante del Estado. Es una verdadera pérdida para la comunidad, le dijo a Las Vegas Journal. Es horrible, es una pérdida para nuestra profesión. Que algo como esto suceda es la pesadilla de toda familia y no puedo aceptar, dice él, que esto había estado ocurriendo ni que esto haya sucedido. No es el primer caso en que salen los abogados de esta manera en una disputa. No es la primera vez. Ya hemos visto varios casos de abogados en esta situación. En declaraciones a KTMB, las fuentes confirmaron la identidad del otro abogado, Joseph Johnson, quien mató a tiros a la pareja. Antes, bueno, no sé, no me deja leerlo. El problema es que o es muy pequeño o es muy grande. Vamos a ponerlo así. Antes de quitarse la vida, Ashley Prince era la ex nuera de Houston. Dijeron las mismas fuentes. Houston y los Prince estuvieron presentes para una declaración el lunes en un caso de custodia que involucraba a Ashley y al hijo de Houston, Dylan. Ashley y Dylan, o Dylan, o Houston, tienen dos hijos pequeños juntos y los registros muestran que este señor solicitó el divorcio en el 21. Dennis Prince representaba a su esposo en el caso, dijeron las fuentes. El sheriff del condado de Clark, Kevin McHallit, dijo que el tiroteo ocurrió alrededor de las 10 a.m. en la oficina de la empresa, en el quinto piso. Y esto lleva a un término, la verdad que ver abogados incluidos, metidos en esto, y sobre todo por la custodia de un niño o de unos niños, en un problema familiar. Afecta muchísimo, afecta muchísimo. Y qué estaría pasando. Sí, pero hablamos de esto después del comercial. En la vida siempre hay imprevistos, pero con Vista Plus Insurance puedes estar seguro de que siempre estaremos a tu lado para protegerte en todo momento. Necesitas un seguro de auto que te brinde tranquilidad al conducir o un seguro de salud que te permita obtener atención médica de calidad sin preocupación financiera. Tal vez un seguro de casa que proteja tu patrimonio o incluso un seguro de vida que asegure la protección financiera de tus seres queridos en caso de algo inesperado. En Vista Plus Insurance ofrecemos una amplia gama de servicios de seguro de salud, auto hasta seguro de vida. Nos aseguramos de que nuestros clientes obtengan la cobertura adecuada para sus necesidades y estilo de vida. Nuestro compromiso es brindarte un servicio personalizado y eficiente en momentos difíciles. puedes contar con nosotros para ayudarte a proteger lo que más importa, tu futuro y el de tus seres queridos. Adquiere nuestro servicio de seguro hoy mismo. Visita nuestro sitio web o llámanos para obtener más información. Vista Plus Insurance 786-615-8500 NovoPiel está de vuelta porque tu piel merece lo mejor. Presentamos NovoPiel, el suplemento vitamínico definitivo para la piel. Desarrollado por médicos experimentados, NovoPiel es tu solución para afrontar los desafíos cutáneos. Diseñado para ayudar en el tratamiento de eczemas, quemaduras e incluso en la disrupción de las células de la piel. Esencial para aquellos con lesiones cutáneas de diabetes y úlceras por decúbito en sus primeras etapas. Mamás, sabemos lo ocupada que puedes estar. Por eso, NovoPiel es la crema que debe acompañarte siempre. ¿Quieres experimentar el poder de NovoPiel? Llama ahora al 239-920-6636. 239-920-6636. Donde nuestros dedicados agentes te guiarán en el proceso. Nutrido por ingredientes naturales y respaldado por la ciencia, NovoPiel es la crema que mereces. NovoPiel. Más que una crema, una inversión en la salud y confianza de tu piel. Llama al 239-920-6636 y dale a tu piel el amor que se merece. Porque en tiempos difíciles la vida de pareja es un oase en los problemas diarios. Poseidón, el suplemento estimulante y vigorizante sexual masculino, 100% natural. Un potenciador para la vida íntima masculina. Sin efectos secundarios, porque esta fórmula está diseñada para una vida de pareja más confortable y vivificante. Utiliza el código Patriotas10 para un descuento y con el código QR que aparece en pantalla usted llegará directamente a la compra confiable y discreta del producto. Poseidón, posee el don. El jugador retirado de los Yankees, Mariano Rivera, respaldo a su amigo Tron para el 2024. Señora, muchos de estos grandes personajes están respaldando al presidente Donald Trump porque... El presidente Donald Trump obtuvo otro respaldo antes de las elecciones presidenciales del 2024 esta vez del jugador retirado de los Yankees de New York, Mariano Rivera. Al exjugador de béisbol se le preguntó sobre el estado actual del mundo y si creía que Tron debería regresar a la Casa Blanca en una entrevista reciente con el locutor de radio Sir Roxenberg Rivera estuvo de acuerdo en que Tron debería volver a ser presidente argumentando que no va por la derecha ni por la izquierda sino que votaría porque esté haciendo lo correcto para el país. Yo creo que eso es lo que todo el mundo que está a favor de Donald Trump está diciendo. Yo creo que mucha gente lo que tiene es miedo a hablar de este tema. señores tienen miedo y quién está en la izquierda tan izquierda que tiene un pie izquierdo caminando todo el tiempo yo de tropieza de nuevo el presidente geriátrico tropieza otra vez pero sabe cuántas veces ha tropezado cuántas van como cinco o seis cuántas diecisiete veces diecisiete veces que no era más interesante verdad viniendo vamos a ver dice aquí sabemos que Joe Biden tiene fama de no ser capaz de mantener el equilibrio en cuestiones de política exterior de compresión del pueblo estadounidense y de manera más tangible en la escalera que conduce a la Air Force One si bien puede parecer divertido señalar esto es una señal más importante en su salud y estado mental en general y creo que ustedes sepan señores algo recuerden lo que les dijimos el lunes Donald Trump está pidiendo que se haga una prueba de dopaje antes de tener un debate si no estás dopado si no estás consumiendo ningún medicamento está en grave problema es más grave todavía es más grave para ser un presidente Biden se enoja cuando Hitler interrumpe su discurso y grita al azar de la nada vamos a decir por aquí lo que nos dice y después vamos a ver el video Joe Biden pronunció el martes comentarios sobre la economía de los incendios en los contenedores de basura durante un evento de campaña en Union Station en Washington D.C. como de costumbre el discurso de Biden estuvo lleno de mentiras y meteduras de patas ¿por qué viajaba todos los días más de un millón de millas de ida y vuelta durante el tiempo que estuvo en el Senado de los Estados Unidos el señor Dormido no dijo nada más que mentiras en este caso y lo está diciendo desde que llegó al gobierno es que él cogía antras y no creo que nunca ni siquiera se haya montado ahí y dice Biden dijo confundiendo este cuento con otro que cuenta sobre el tiempo que viajó como vicepresidente el señor Dormido afirmó falsamente que su administración ya ha reducido el déficit de un millón mil millones de dólares y esto es una mentira las políticas de impuestos y gastos del señor Dormido han aumentado el déficit nadie que gane menos de 400 mil dólares al año pagará un centavo extra en impuestos dijo Biden imagina usted eso nada más que lo ganan cinco o seis gente esto es una mentira señor Dormido ya ha aumentado los impuestos a los estadounidenses que ganan tan solo 20 mil dólares al año la inflación también es un impuesto que está perjudicando a decenas de millones de estadounidenses trabajadores o sea más o menos te está diciendo a todo aquel que no gane 400 mil dólares al año no le vamos a subir impuestos pero da la casualidad que si usted gana 20 mil o menos se lo van a subir y ahí comienza la gente a reportarle vamos a verlo señores yo lamento decirlo de verdad a estas alturas pero tengo que hablarlo claramente que tipo tan ridículo señores y cae mal cae mal muy mal que cae y vamos a esto otro que tenemos aquí también 7 estados más demandan para bloquear el plan de préstamos estudiantiles del dormido mientras acumulan las demandas está perdiendo totalmente la administración del presidente dormido enfrenta otra demanda más mientras un número de crecientes de estados buscan bloquear su plan de entrega de préstamos estudiantiles y Missouri y otros 6 estados presentaron una queja el martes la demanda del fiscal general de Missouri Andrew Bailey sostiene que el plan safe de Biden anunciado en febrero es ilegal y costaría a los contribuyentes estadounidenses 475 mil millones de dólares la demanda de Bailey se produce pocas semanas después de que Kansas y otros 10 estados demandaran la administración dormida por el mismo plan con el trazo de su pluma el señor dormido está intentando cargar a los trabajadores de Missouri con medio mil millones de dólares en deuda y la constitución de los estados unidos deja claro que el presidente carece de autoridad para cancelar unilateralmente la deuda de préstamos estudiantiles de millones de estudiantes sin autorización expresa permiso del congreso dijo Bailey a Fox News Digital el presidente no puede frustrar la constitución cuando conviene a su agenda política estoy presentando una demanda para detener su vergonzoso intento de comprar las elecciones del 24 en violación directa de la ley la constitución seguirá significando algo mientras yo soy el fiscal general qué pasa señores si él cancela esa deuda estudiantil alguien tiene que pagarle a las universidades y quién le va a pagar a las universidades nosotros los contribuyentes quién le va a pagar a los que hicieron el préstamo a las universidades nosotros pero cuántas casas se podrían fabricar con esos 475 475 mil millones oye hay dinero hay dinero de préstamos estudiantil 475 mil millones de dólares señores son mucho dinero señores y una pérdida total para el estado que al final estarían cubriendo el propio estado dice bono denegado el fiscal corrupto avanza para aprovechar las propiedades de Trump esto se pone interesante señores esta es la única prueba de que usted y yo necesitamos para calificar los procesamientos contra el presidente Trump como puramente políticos olvídese del hecho de que Mare Lago fue ridículamente infravalorada por la idiota partidista Ant olvídese del hecho de que no hubo víctimas del presunto fraude del presidente Trump olvídese del hecho de que cada uno de los préstamos fue cancelado en su totalidad la prueba más importante que confirma que se trata de un proceso de caza de brujas llevados a cabo por un tribunal ilegal racista es que se le negó la fianza de 175 millones de dólares al presidente Trump la corrupta fiscal general de Nueva York Letitia Jeng comenzará a confiscar las propiedades del presidente Trump esto demuestra que no buscan simplemente dinero es que ya es bastante corrupto Letitia Jeng y sus asesores no solo quieren dinero sino que quieren llevar al presidente Trump a la quiebra y apoderarse legalmente de sus propiedades esto es lo que hacen los comunistas señores apoderarse de las propiedades a quien no les pertenece lo que no han hecho nunca ellos con nada eso es envidia exactamente eso es envidia o sea que pasó en Cuba nada más entrar el comunismo bueno empezaron a robarse propiedades y decían esto es propiedad del gobierno esto es propiedad estatal usted le quitamos su negocio porque es propiedad estatal lo mismo que hizo después 40 años después cuando llegó Maduro a Venezuela hizo exactamente lo mismo bueno él era una copia en carbón de Fidel Castro bueno estaba instruido por él dice la ex y presten atención la ex alcaldesa de Chicago Lori Lightfoot es contratada con un contrato de 400 dólares por hora para investigar al peor alcalde de Estados Unidos en medio de acusaciones de malversación de fondos después de que admitiera un agujero de 2 millones de dólares en fondos de los contribuyentes de una pequeña ciudad de Lino ustedes recuerdan a la señora Tiffany que se la presentamos aquí en un momento determinado es de su propio partido sí 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 pero cualquiera acepta 400 dólares la hora además a una corrupta investigando a otra corrupta si salen para qué me lo ofrecen a mí para investigarle allá nos vamos inmediatamente para allá a Illinois sí la ex alcaldesa de Chicago Lori Lightfoot ha sido contratada por el cercano pueblo de Dodotón para investigar a su alcalde a quien han tildado del peor de Estados Unidos la autoproclamada super alcaldesa Tiffany General de 40 años ha sido acusada de malversación de fondos de los contribuyentes de tomar represalias contra una víctima de acreción sexual y el mes pasado vetó una investigación sobre las acusaciones Lightfoot que fue derrocada como alcalde de Chicago el año pasado fue aprobada por la junta directiva del pueblo para investigar la presunta corrupción de Jenny Yard a un costo de 400 dólares la hora o sea al final esta mujer dice que no ha habido ningún fraude por parte de esta alcaldesa y usted quedó estafado doblemente 3200 dólares por 8 horas mire le voy a decir esto es lo que siempre nosotros le tratamos de decir a ustedes se vota por nombres conocidos nunca se vota nunca se escoge a alguien porque y ellos lo saben bien usted no escoge nombres nuevos porque usted conoció el nombre usted no sabe quién es la persona usted ni siquiera sabe lo que ha hecho o sabe que robó pero de todas formas mejor un malo conocido que un bueno por conocer eso es lo que se dice y nos hicieron creer que ese refrán era excelente exacto y entonces usted termina escogiendo a la persona que lo ha defraudado a usted durante mucho tiempo y le paga 400 dólares la hora fíjate Amelia fíjate si es así que muchas mujeres se aferran a los hombres que los han golpeado que los maltratan que les hacen pasar mucho trabajo porque es mejor un malo conocido que un bueno por conocer exactamente y eso es entendible y también lo han empujado desde hace muchísimo tiempo hay que cambiar un poco la retórica de la vida señores yo creería que sí y otro caso más igual la ciudad de Nueva York contrata al abogado de Elon Musk para representar al alcalde Eric Adams en una demanda por agresión sexual y los contribuyentes pueden esperar que la factura cueste 2.000 por hora este cuero un poquito más 2.000 por hora 3 veces 4 veces más que ella un poquito más que ella va a ganar este hombre ¿por qué? porque el caso de este señor va a demorar más que la otra investigación porque la otra investigación casi es evidente los contribuyentes de Nueva York fíjense ¿quién fue el que violó? ¿el contribuyentes de Nueva York o Eric? fue Eric sin embargo lo van a pagar bueno si es que violó también lo que haya sido pero ¿por qué tengo que pagarlo yo? si es tu caso personal pero esto no es nuevo claro esto siempre ha sido así es que hay una cláusula fíjense hay una cláusula que firman toda la gente del gobierno que dice que usted se responsabiliza por sus problemas personales el Estado no tiene por qué pagar los problemas personales ¿qué pasa? que hace mucho tiempo no, no importa hace mucho tiempo que esto no se la gente no está jurando por la constitución la gente no está firmando este documento esto es un miren esto es un seguro que todas las personas que entran al gobierno a trabajar tienen que firmar este seguro el seguro te cubre a ti por lo que tú haces dentro del gobierno pero no te cubre por tu vida personal pero ¿qué pasa? como no existe un conocimiento de esto usted termina pagando los que lo malo que está haciendo en su vida personal porque a mí que miren si lo acusan de lo que hizo a mí que ¿cuál es el problema? vaya y páguelo con su dinero no lo hubiese hecho y que el salario de ellos es bastante grandecito y además ustedes saben qué pasa que lo siguen haciendo porque no le sale de su bolsillo claro no hay dolor los funcionarios electorales de Michigan realizan ejercicios teóricos para prepararse para escenarios de pesadilla que interrumpan la votación y lo veremos después de un comercial descubre los sabores que te hacen sentir en casa en Nake Orange traemos el corazón de la cocina criolla directo a tu mesa listo para una aventura culinaria inolvidable cada bocado te cuenta una historia desde nuestro inigualable Mr. Crack Sandwich hasta el exótico Chicken Santa Fe pero eso no es todo los viernes eleva tu cena con el Ribby State cocinado a la perfección y sumérgete en el mar cada jueves con nuestro pescado en salsa mediterránea una oda a los sabores del mar para los amantes del bienestar nuestro Iron Man burrito y nuestro nutritivo Protein Shake son la combinación perfecta de salud y sabor refrescate y revitaliza con nuestros esmudes y extractos de fruta y vegetales cada sorbo lleno de vida y energía en Nake Orange cada plato es una fiesta una fusión de tradición y creatividad ven y celebra con nosotros porque aquí cada día es una oportunidad para saborear la vida al máximo Nake Orange donde la tradición se encuentra con el sabor cuando se trata de electricidad no hay lugar para errores en Albert Electricat entendemos la importancia de un trabajo seguro y eficiente nos especializamos en la instalación de paneles eléctricos tendido de cables tuberías y cámaras de seguridad contacte a Troy en el 786-715-6425 nuestros expertos garantizan un trabajo confiable y seguro para tu familia porque tu hogar en tu negocio la seguridad y la calidad no son negociables 786-715-6425 confía en Albert Electric donde la luz de tu hogar brilla más fuerte en DotLM Corporation creemos que la excelencia en el servicio no es solo un objetivo es nuestra promesa para usted con una amplia gama de servicios que incluyen instalación reparación mantenimiento de aire acondicionado estamos dedicados a asegurar su confort en todo momento problemas inesperados no se preocupe nuestro equipo de expertos está listo para atenderlo 24 7 eso incluye los fines de semana garantizando una respuesta rápida y eficaz a cualquier emergencia llame hoy al 786-992-7154 para su cotización gratuita y descubra porque somos líderes en el mercado en el sur de la Florida LM Corporation la excelencia en servicio de aire acondicionado porque mereces lo mejor en todo momento llama al 786-992-7154 y como le decíamos los funcionarios electorales de Michigan realizan ejercicios teóricos teóricos para prepararse vamos a ver y dice los funcionarios están haciendo este tipo de ejercicios en un evento organizado por el Comité para Elecciones Seguras los funcionarios electorales y las fuerzas del orden de Michigan discutieron escenarios disruptivos para capacitar a las personas en las oficinas de todo el estado se llevan a cabo en Detroit Grand Rapids Lansing Traverse City y Mercantile para ayudar a las comunidades a planificar las interrupciones lo antes posible hubo cosas que sucedieron en el 20 que creo que nos tomaron a todos por sorpresa dijo la secretaria como tapar los cristales para que la gente no pudiera ver adentro porque este fue uno de los lugares donde más sucedió en Michigan y no sé con qué están preparando las personas o sea normal yo no sé cuál es la estrategia tan grande los votantes de Arizona cuestionan la petición del candidato libertario ni siquiera cerca de mi firma vamos a ver lo que dice varios votantes de Arizona dicen que sus firmas fueron falsificadas en los documentos de la libertaria Michelle Martín para postularse en el primer distrito del congreso de Arizona otro fraude más cuatro personas le dijeron al Arizona Republic que no habían firmado la petición en la que estaban sus firmas para aparecer en la boleta electoral en Arizona los candidatos deben obtener una cantidad de firmas proporcional a la cantidad de votantes registrados en su distrito eso es lo que pasa con el Kennedy ese definitivamente no soy yo ni siquiera cerca de mi firma eso es muy perturbador dijo Stephen Riordan un presidente de Phoenix cuyo nombre y firma figuraban en la documentación de Merton y obviamente esto es otra de las tantas cosas de fraude que se llevan a cabo vamos a ver al señor Biden por aquí ¿qué le pasó a Biden por el sitio ahora? vamos a escucharlo así de simple la persona que lo estaba investigando dice que había maneras de probar que le había compartido de alguna manera información clasificada sin embargo Biden se para delante de todo el mundo y dice jamás les puedo jurar que yo jamás he compartido información clasificada I never share I never share classified information yo nunca nunca he compartido información clasificada de DACA a la deportación y al asesinato Michigan el último estado afectado por un fallo en la aplicación de la ley de migración y nos dice por aquí aquí clarito un inmigrante ilegal que alguna vez vivió en el país como beneficiario de DACA antes de ser deportado en el 20 fue arrestado durante el fin de semana como sospechoso el asesinato de una mujer de Michigan de 25 años el incidente es el segundo impactante asesinato de una joven a manos de un inmigrante ilegal este año tras el asesinato de Lake Israeli en Georgia la policía estatal de Michigan comenzó a investigar el asesinato de Ruby García de Grand Rapids luego de que su cuerpo fuera encontrado en una carretera importante que atraviesa el centro de la ciudad el cuerpo fue descubierto a las 11 y 38 p.m. el viernes por la noche con aparentes heridas de balas según de Mike Western y no solo eso se han encontrado por ejemplo se han encontrado cuerpos de otras mujeres también que han desaparecido divididos en pequeños pedazos y esto te demuestra que la brutalidad criminal ya está exacerbada la brutalidad criminal está a una escala superior y esto bueno aunque te lo oculten lo vamos a poner y se lo vamos a decir dice 13.7 millones de ilegales en los Estados Unidos nuestros datos muestran que el número de extranjeros ilegales en Estados Unidos ha aumentado a 13.7 millones bajo el presidente dormido lo que supone un aumento del 37% además se estima que la población total nacida en el extranjero en Estados Unidos era del 51.4 millones en febrero del 24 un nuevo récord el número de personas nacidas en el extranjero en el país ha aumentado en el 6.4 millones desde que el señor dormido asumió asumió el cargo en enero del 21 en octubre el presidente Trump dijo exclusivamente a The National Post que creía que Biden presidiría la importación de más de 15 millones de ilegales y estaba bien cerquita de la cifra pero vamos a ver que ocurre todavía no terminado pero vamos a ver que ocurrió y ocurrió algo interesante porque según el centro de estudios de inmigración dice por aquí de Florida Gareway los datos muestran que la mayoría de los vuelos de inmigrantes aterrizan en el estado del sol del gobernador de Santis el departamento de seguridad nacional de HS del residente el señor dormido se niega a identificar públicamente las decenas de aeropuertos internacionales estadounidenses para los cuales ha aprobado vuelos directos desde el extranjero para ciertos extranjeros inadmisibles al menos 386 mil inmigrantes hasta febrero han podido volar a aeropuertos del interior de Estados Unidos como parte de un programa de admisión legalmente dudoso que la administración la acción en octubre del 22 el objetivo del programa es reducir los números de personas que cruzan ilegalmente o sea no cruces por la frontera ven avión el objetivo del programa es reducir el número de personas que cruzan ilegalmente la frontera sur haciéndolo volar sobre él directamente hacia el interior y luego dejarlos en libertad condicional pero un análisis del centro de estudios de migración S el CIS información pública disponible en el sitio web de aduanas y protección fronteriza de Estados Unidos filtrado para ver encuentros de funcionarios de aduanas aeroportuarios de la oficina de operaciones de campo con las nacionalidades elegidas para recibir este beneficio señala los aeropuertos que podrían representar la mayoría de los aterrizajes procedentes del extranjero aunque no necesariamente los destinos finales esta evidencia temprana sugiere que una gran cantidad de estos pasajeros extranjeros inadmisibles probablemente una mayoría aterrizan inicialmente en aeropuertos internacionales de la Florida del gobernador republicano Ron DeSantis de hecho Florida resulta ser la principal zona de aterrizaje y procesamiento aduanero de Estados Unidos para este programa de vuelos directos libertad condicional y liberación contando con casi 326 mil de las llegadas iniciales desde su inicio hasta febrero ¿qué haces con 326 mil personas alojándose en Miami de un solo de golpe y porrazo ¿qué haces con eso? y lo curioso del caso es que es de DeSantis bueno DeSantis ¿qué ha hecho? ¿por qué no lo dice públicamente? ¿por qué no se opone a esto públicamente? por eso tuvo que sacarlo de los Ocupas no digo yo porque sabía que el revuelo que hay aquí es grandísimo y si están viniendo aquí a la Florida ¿de dónde están saliendo para llegar aquí a la Florida? se están elevando los casos de asesinato y de problemas en el sur de la Florida señores se sabe de todas estas bandas criminales que están llegando aquí extranjero ilegal de El Salvador arrestado por asesinar un hombre y desmembrar su cuerpo un extranjero ilegal de El Salvador fue arrestado el pasado viernes en California por asesinar un hombre y desmembrar su cuerpo en enero la policía no identificó al sospechoso porque tenía 17 años en el momento del asesinato cumplió 18 años en febrero pero las autoridades aún protegen su identidad el viernes 5 de abril los detectives de homicidios de la oficina del Chérez del condado de Fresno arrestaron a un joven de 18 años de Mendota dijo el Chérez del condado de Fresno ha sido ingresado en el campo de justicia juvenil del condado de Fresno y enfrenta un cargo de asesinato su nombre no se divulga debido a que actualmente se encuentra en el sistema de tribunales juveniles el tribunal tiene la discreción de transferir este asunto a un tribunal de adultos esa decisión se tomará más adelante claro lo vamos a juzgar como un menor pero hizo un desastre como un adulto y el consejo de la ciudad de Nueva York apela al fallo contra la ley de votos para no ciudadanas mientras el DC recibe un fallo favorable y esto es para que no se esté ni discutiendo de verdad exactamente y después de ver todos los casos de entradas ilegales que hay aquí el consejo municipal de Nueva York ha presentado una apelación ante el tribunal más alto del estado para revocar el fallo de un tribunal de apelaciones intermedio que anuló la ley de la ciudad que permitía a los no ciudadanos votar en las elecciones locales mientras que Washington DC recientemente confirmó su ley de votos para no ciudadanos y obviamente que lo haga Washington DC no importa porque ellos son una corporación voten su corporación a todo el que usted quiera las ciudades están experimentando distintos niveles de éxito con sus leyes de votos para no ciudadanos ya que la de la ciudad de Nueva York ha sido anulada y dos veces en los tribunales mientras que la de DC ha sobrevivido a un desafío inicial el lunes el ayuntamiento de Nueva York presentó una notificación de apelación ante el tribunal de apelaciones de Nueva York el tribunal más alto del estado buscando que se anularan las decisiones de dos tribunales inferiores que bueno así que bueno ya ven ustedes y vamos a algo de Dan Escabino que ha publicado por aquí Dan Escabino y Dan Escabino publica esto y creo que es muy importante porque él está diciendo cómo era el social media antes todo el mundo venía en bicicleta los amiguitos dejaban la bicicleta y todo el mundo se ponía a jugar a jugar a hacer lo que fuera y esto era lo que o sea de esta manera es como la gente se conocía y era como la gente vivía y era como los niños compartían y por eso se creaban amistades se creaban fraternidades de amigos no fraternidades secretas fraternidades de amigos porque usted fraternalmente era amigo de su amigo que era que era amiguito de otro y así se creaban grupos de amistades ¿cómo usted encuentra paralelismos entre usted y otra persona? ¿a través de internet? ¿a través de teléfono? ¿a través de un juego? eso es mentira intercambiando verbalmente mirándose a los ojos hablando jugando incluso a veces fajándose señores las mejores amistades de este mundo nacieron de pequeñas broncas cuando eras un niño con un amigo tuyo y después creces así y bueno ya llegas adulto pero miren esto y obvio esto es lo que ellos están vendiendo no pueden estar juntos los niños porque si los niños están juntos se desarrollan como niños y se dan cuenta que los problemas de los adultos y las crisis que los adultos quieren imponer no les son afines entonces ¿qué pasa? bueno que tienen dos hijas esta pareja supuestamente tiene una hija de hembra una se identifica como un niño y la otra como no binaria entonces a ver esto es lo que han logrado con todas estas políticas que tienen esta gente que no sabemos ya ni lo que son porque en realidad no podemos imaginar estas cosas se deberían sentir mal yo estoy casi convencido bueno están pagando están pagando su deuda ¿no? claro pero estoy seguro que esta gente se tiene que sentir mal si son hijos de ellos ¿verdad? si son hijos de ellos la verdad el ex marido de la estrella de RHONJ Dina Manso queda en libertad bajo fianza después de contratar a un mafioso para golpear a su nuevo marido a cambio de una boda con descuento en un salón de catering vamos a ver de qué se trata esto y esta es la corrupción de la gente que usted seguía el ex marido de la estrella de RHONJ de New Jersey Dina Manso han sido puestos en libertad bajo fianza después de contratar a un mafioso para que golpeara a su nuevo marido por una boda con descuento en su salón de catering según documentos de la corte federal el restaurante de New Jersey Tommy Manso pagó una fianza de 100 mil antes de su juicio por cargos de extorsión que está programada para comenzar el 20 de mayo como parte de su acuerdo de libertad bajo fianza Menso entregó su pasaporte y tiene prohibido viajar fuera de New Jersey y Nueva York hasta que se decida el caso simple y sencillo son esa gente que usted está viendo señores en la televisión todo el tiempo que usted sigue que lo convierte en sus ídolos que se viste como ellos se visten que habla como ellos hablan que mira como ellos miran que se quieren buscar una pareja como ellos se la juntan y al final bueno los que tienen pelo y al final que sucede que usted se está dando cuenta que esta gente son unos mafiosos unos corruptos que ese es el ejemplo que usted quiere seguir porque no hay otra palabra aquí esto es estilo mafia señores contratar a una persona para darle golpe que cosa es esto de que están hablando Microsoft está explorando líquidos especializados para enfriar su shift de inteligencia artificial en medio de preocupaciones sobre el suministro de agua local de que hablamos aquí Microsoft está potencialmente estudiando una nueva técnica que le permitirá utilizar un líquido especializado para enfriar su chip de inteligencia artificial la compañía presentó un chip de inteligencia artificial avanzado en noviembre denominado chip Maya 100 que se envía con un plato frío con agua fría debajo para evitar que se enfríe vaya yo la técnica porque sin técnica no hay técnica esto se debe a las preocupaciones sobre el suministro de agua local ya que la tecnología consume hasta una botella de agua para enfriar por consulta o sea usted va a consultar la inteligencia artificial la inteligencia artificial este este equipito de inteligencia artificial necesita enfriarse con agua para no freírse pero como no hay agua y consume una botella de agua ellos tienen que lograr señores esto es de burla de verdad si usted no lo cree esto es de burla ya esta es la parte cómica de todo esto la investigación estatal achuerbe la escuela cristiana pero los federales no abandonan el caso interesante esto y dice estuvo en todos los titulares hace solo unos meses cuando la administración del dormido demandó a la universidad del gran cañón la escuela cristiana más grande del país como parte de lo que los funcionarios escolares describieron como un ataque coordinado por parte de Biden fue la comisión federal de comercio la que presentó una demanda contra la escuela alegando que no reveló cuánto tiempo les tomaría a los estudiantes de doctorado terminar su programa acelerado y se promocionó como una organización sin fines de lucro el departamento de educación alegando anteriormente información errónea sobre el programa de doctorado anunció una multa de 37.7 millones de dólares contra la escuela y casualmente cristiana ahora un informe de Georgia Star News confirma que una investigación estatal ha confirmado que no hay pruebas de irregularidades por parte de la escuela entonces las agencias federales decidieron continuar su agenda contra la organización cristiana de todos modos el informe reveló que una revisión del auditor estatal a través de la agencia de aprobación del estado de Arizona encontró que los riesgos identificados por las acusaciones de Biden no pudieron ser fundamentados lo que significa que los estudiantes de la organización privada sin fines de lucro aún pueden usar los fondos de la ley para pagar la matrícula y esto es directo y al pulmón contra los cristianos no hay de otra y siguiendo el tono de la inteligencia artificial bueno por aquí teníamos un casito también que tiene que ver con esto y vamos a ver si nos dejaría contárselo por abajo más o menos queda la historia en el de abajo queda la historia más o menos descrita me imagino que está de abajo y es que aquí está Microsoft Open Inteligencia Artificial Stargate Foxconn Brakes Me Big Gates Saint Atman y Seget 8 Wonder of the World todos ellos están unidos en un gran proyecto vamos a ver y 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 El artículo dice que Microsoft y OpenAI plot a construir una $100,000,000,000 Stargate A.I. Supercomputer. Essentially, esto es un gran cantidad de computación para lo que están tratando de construir, y los detalles son muy, 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 muy sorprendidos. Ahora, en este artículo dice que hablamos de cinco phases. Así que dice que Altman y Microsoft employees han hablado de estos supercomputers en términos de cinco phases, con Phase 5 siendo Stargate, llamada por una ficción ficción en la que los científicos desarrollan un dispositivo para viajar entre galaxias. Así que hay cinco diferentes phases. Ahora, Phase 4 es actualmente 2026, así que dice que la fase priori a Stargate sería mucho menos. Es decir que Microsoft está trabajando en un pequeño, Phase 4, Supercomputer para OpenAI que intenta lanzar a partir de 2026. Executives plan a construirlo en Mount Pleasant, Wisconsin, donde el Wisconsin Economic Development Corporation anunció que Microsoft broke ground en una $1,000,000,000 Datacenter expansión. Y, apparently, el Supercomputer y Datacenter podría eventualmente costar como $10,000,000,000,000 a completar. Eso es muchas más veces que el costo de los centros de datos existentes. Este acuerdo de los MicroShift y esta gran computadora de inteligencia artificial. ¿Oficialmente qué es lo que está sucediendo aquí? ¿Sería una manera de eliminar a Foxconn y Racine y sacar a Racine a reducir? Microsoft, con esta unidad de todas estas compañías que se han unido, para crear esta superinteligencia artificial, nos va a llevar derechito a algo que ya ustedes conocen, porque lo han escuchado antes que casi todo el mundo, que es Racine, la superestructura de Foxconn, donde se gastaron millones, millones y millones, donde se les quitó tierra y casas a la gente que vivían allí. Sin embargo, la fábrica nunca ha funcionado. Ni siquiera se ha terminado de construir. ¿Por qué? Porque Racine es el proyecto del nunca acabar. Racine es el proyecto de la ciudad de 15 minutos. Eso me recuerda el nunca acabar. Eso me recuerda aquí en Miami. Exacto. Empiezan en la I-95 a reparar un pedazo de puente, y cuando terminan vuelven de nuevo para atrás y vuelven. Y es un ciclo vicioso que nunca termina, y el dinero sigue goteando y goteando y goteando los bolsillos de los grandes magnates. Es que el problema es que la fábrica de Foxconn original de Taiwán es donde vimos aquellas imágenes que la gente se estaba tirando del último piso, toda esa historia. Entonces, esa fábrica dejó. O sea, esta ni siquiera puede caminar ni puede existir. Dice, Brad Smith es el asesor clave de Kate y Zuckerberg y la élite tecnológica y política global. Brad creció en Apleton y Racine, donde Microsoft tenía una asociación de puerta trasera con la octava maravilla secreta del mundo. Macanjo y el Consejo Atlántico, organización comunitaria enfocada para Yes We Can, Racine con Obama y Soros. Son los mismos grupos como New Barnum, Mason y Johnson. Familias detrás de la medida muy inusual del señor dormido en Racine para las primarias de abril del 20. CTSL y Zuckerberg para crear el plan de votos seguro. Mason Lab y Cornell para pruebas del C y experimento. Rotary y Kate para lo de los dos brazos. Y Knight y Aspen por la censura. Hay mucho más en Racine, pero nadie puede exponer elecciones amañadas sin exponer a Racine. Por eso es que le toca ahora a Racine exponerse. O lo que pasó y ya empezó también, ya comenzó en el día de hoy, en la mañanita ya se amaneció con esto que viene desde anoche, que ya está saliendo a relucir lo que ocurrió con lo de los dos brazos. ¿Qué pasa? Después del eclipse ya estamos en la tormenta y ya están saliendo las cosas a relucir. Por eso era tan importante todo lo que se estaba hablando sobre el eclipse, porque no es el eclipse en sí, sino lo que vino después. Y hay que llegar a Racine. En Racine fue donde el señor Zuckerberg puso en la en el board de educación el dinero que mandó. Supuestamente, justificado detrás, que era para computadoras, pero todo el mundo sabía que era para las elecciones. ¿Quién lo aprobó? Bueno, el padre de Amy Comerberg. Y dice por aquí, o disturbios y vigilancia comunitaria, o salud, educación y trabajo, o tecnología y tecnología, o Agenda 21 de las Naciones Unidas del 2030, Racine es fundamental para todos ellos, porque ahí es donde está el dinero. Pero de ahí es donde se crea la idea. Ahí todos ellos residen. Y eso ustedes lo saben, señores, perfectamente bien, porque ya lo conocen. Muchísimas gracias por acompañarnos, por seguirnos, por querer estar despiertos y sobre todas las cosas por confiar en nosotros. Besitos gordos para todos. Que Dios me los bendiga y Dios mediante. Nos volveremos a ver mañana, después de las 2 de la tarde, en otro análisis de noticias, en EDN67, en compañía de Alíquil Rodríguez. Y pues claro, señores, de Amelia Doval. ¿No? ¿La señaladita usted? ¿No tiene sueño? No, viste, viste, hasta ahora hay que descansar, hay que descansar. Nada, señores, nos vemos mañana, recuerden siempre, Dios mediante, y bueno, nada, de esto viene, miren, muchísimo más, señores, mucho más, Amelia. Claro que sí, muchísimo, muchísimo más, gracias. Y escúcheme. Baila antes de dormir. Gracias. 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 Gracias.